saludos como esta usted? viéndote bien, esa combinación bien, bien apitado me gusta tu combinación era, hay un pequeño wikili del colegio dominicano de abogados de la república dominicana ese amor aquí para los monos si, y es penoso que se haga eso era babado, ahí era donde está ahí, eso es por el asunto de la comisión electoral yo no sabía que el colegio de abogados era tan bueno ahí se maneja unos recursos fuentes que todo el mundo quisiera manejar mira, mira, fíjate eso esos son los que van a los tribunales esos son los que van a los tribunales a defender los derechos de los ciudadanos y yo quiero que tuve empiezo a ventanas, empiezo a sillas pero yo creo que si le dieron un petozón a uno yo creo que a esta altura este país no se puede dar el lujo de que un gremio mira, mira, está con un botillón de agua mira, mira una silla no, no, es penoso que un gremio llegue a eso un sector demandando transparencia en el manejo de la comisión electoral porque el presidente actual mira, mira con una silla ese adorado mira como tira no, no, no el presidente actual del colegio tiene cuánto periodo? surum surum, surum pero ahí está babado babado siempre tiene historia ¿es un babado? sí pero ya en el esquino y tal bueno, eso es una eso es una vergüenza babado yo estoy, yo pertenezco ese grande confieso que nunca hago vida por ahí pero yo creo que el colegio no recibía mucho dinero no, recibe millones millones oye, por ejemplo la renovación de eso que son especiales eso es un beso por la renovación de esto lo que hay detrás de eso es la búsqueda del manejo de los recursos no sabe que el manejaba tan fuerte sí, sí maneja mucho pero no son surum bueno, surum lo sabe eso por eso intenta releírse bueno, mira esta semana iniciamos con la fue la muerte del padre de la señora Melina Juan Pablo Melina un señor que vino escuchando las palabras de agradecimiento del presidente de la alegría y de verdad que habló habló con el señor sí habló con la familia diciendo todo lo que había dicho su padre él lo que dejaba no se hablaba del alumno familiar del funeral del padre del presidente de Medina con ciertas palabras muy emotivas de un hijo agradecido agradecido de su padre y el presidente de Medina dijo que a través de su padre conoció el campo donde el campo algo así nos ayudó y que la visita sorpresa son parte de la experiencia de esa experiencia bueno es otra noticia ya el tema de la Junta Central Electoral ahora que el tema de cuestionamiento comienza diríamos que la Junta Rosales luego del cuestionamiento de las de las elecciones primarias del 6 de octubre el presidente que lo hizo el presidente de Medina de Medina ahora se mete el otro con el fin o sea la Junta acaba de contratar a la empresa de hoy para que realice la auditoría forense la famosa auditoría forense pero que resulta que esta es una empresa que que ha sido objetada y multada en Estados Unidos en México y en España yo como bueno porque entonces como llega aquí no sabía ella participó en un concurso en un concurso público pero bueno lo ganó con una oferta de casi 300 mil dólares y el presidente de la Junta dice que esa fue la oferta más que la oferta algo sin embargo parece que la Junta desconocía que esta empresa había sido sancionada en otros países por ese resultado y eso es muy grave y muy peligroso porque no ofrecen no le da garantía a los actores del sistema político de que esta empresa no vaya a hacer lo mismo que hizo con anterioridad en España en México en Estados Unidos han comenzado a rechazarlo porque yo he visto en correo he visto un whatsapp también en las redes sociales he visto hablando de esa empresa su vinculación política que el señor de Ramón que ha sido asesor de que tanto ministerio entonces la Junta necesitaba salir de todo este cuestionamiento que se le está haciendo está en un momento en donde lo propio partido ha objetado el voto ahora hay un tema de incoherencia también en la política dominicana porque esos mismos partidos políticos por ello fue que se tomó la decisión del voto automático el voto electrónico automático yo vi yo vi los actores políticos de los principales organismos políticos del país dándole la credibilidad de que se podía hacer el último fue Leonel el último del grupo fue Leonel que me van me hicieron fraude ahora es que si yo no estoy si yo no confío en ti yo no voy a participar así lo malo de todo esto es que la Junta es que una gran inversión comprando equipo al igual que ocurrió con las inversiones pasadas con los 39 millones de dólares de la gestión pasada de los vecinos de los vecinos de los vecinos es un país todavía hay hospitales que el gobierno comenzó su reparación hace varios años y todo lo han terminado que con esos 39 millones de dólares y con los recientes también se puede terminar eso si esta empresa de los si la están objetando bueno que haga el procedimiento normal no hay que hacer mucha bulla no en las redes sociales porque diga la parte interesada no lo que la Junta tiene que revisar el historial de las personas que van a participar de las instituciones físicas y jurídicas que van a participar en este proceso revisarla porque no pueden montar un espectáculo parecido al del otro día mira lo que ocurrió recientemente la Junta Central Electoral reconoció al partido para imposible del señor Moreno pero resulta que ese partido tenía menos condiciones para ser reconocido menos puntuación que el movimiento patria para todos que dirige tu amigo Fulento Severino y sin embargo la Junta lo hizo porque supuestamente recibió una llamada del Palacio Nacional donde le decían que el PLD necesitaba un peleado para la segunda vuelta o necesitaba ese partido para eso y la Junta cedió digo pero yo vi que ellos hicieron una actividad en el Centro Olímpico con la Casa Llena el Palacio del Deporte no te niego no te niego no te niego eso pero tenía menos puntuación que el movimiento patria para todos ahora la Junta toma esa decisión después que la visita funcionario empresario y le dice ese partido hay que reconocerlo entonces ¿qué ocurre? un país una Junta Central Electoral no puede manejarse de esa forma usted le aplica la ley para la Constitución la establece usted le aplica la ley a todo el mundo por igual si usted sabe que el movimiento patria para todos tenía mejor puntuación que el partido del señor pues reconozcalo la Junta no puede o sea no puede continuar por ese derrotero ¿por qué? porque van a meter al país en una situación difícil y peligrosa entonces si la Junta no se rodea de credibilidad claro que es número uno para poder porque ellos ellos son no pueden ser también jueces y partes pero ellos tienen que tener la credibilidad necesaria que la gente duerma tranquilo ahora hay una actitud que ellos han tomado desde el momento que Leónel le dijo que había fraude ellos comenzaron a revisar los procesos a contar le querían contar ¿verdad? después Leónel no quería que le contaran pero después nos encontramos con Leónel que solicitó en Monapi el registro de nombre el día 7 las elecciones fueron el día 6 y enredita la fuerza del pueblo el 7 por cierto parece que todavía no le han validado el nombre el cambio de nombre al PTB hay una instancia una instancia de el señor José González González y de otro grupo que se opone a eso se oponen al cambio se oponen al cambio y se oponen a la unión también se oponen al cambio no sé qué va a pasar qué va a pasar con esto también la Junta inició la proclama para el juicio de los candidatos de las elecciones municipales de las elecciones municipales que se dan ahora en el futuro y en el futuro y en el futuro y ahí que motivan bien la Junta tiene que hacer una campaña fuerte porque la gente no se moviliza si no es fácil de los recursos que le da la Junta los partidos políticos deben hacer su campaña si para elecciones municipales la gente no se moviliza si no es fácil no la gente no hace eso los partidos tendrán que motivar mucho yo me imagino que ahora veremos electo a cinco con dos tres con menos participación si con redidores con cien mon pero la gente no le interesa en la dirección municipales y además que hay no mucha grasa no hay mucha grasa no hay grasa sin embargo ahora hay un elemento la gente necesita que lo movilicen que le dejen ahora yo te voy a decir algo con relación a la fuerza del pueblo con la amianza con Lucia Binader que he visto un maridaje muy cercano muy rápido no hay gente dentro del PNM que aumentan ese tipo de pero yo lo que te digo que siento que hay un maridaje muy rápido y cuando hablo de maridaje la gente sabe de a qué me refiero una unidad muy rápido entre el PRM y Lionel ¿usted quiere decir que eso venía la cosa o si no no sé yo no sé qué puede ser pero me da la impresión que la armonía y la relación que hay ahora parece que una relación vieja tienen una alianza hay una alianza de 24 provincias de 24 provincias para 14 para el PRM y 10 para Lionel y los aliados los aliados son el PQDC el partido de Vincho el bloque institucional el PUM el PUM el PUM el PUM el PUM el PUM es una situación muy concursa pero lo de Chile es algo muy muy importante y un espejo donde deben de verse los todos los gobiernos latinoamericanos porque Chile se tiene como el país que había sobrepasado de América Latina aparte de Brasil después de Brasil tiene como el país de América Latina que va que es el primero que va a dar un gran salto hacia una sociedad desarrollada son unos 14 años con una economía de América Latina sólida sólida creciendo pero los índices de desarrollo altos en América Latina con el tema de la educación también se hablaba de la seguridad social pero mira el ejemplo de lo que está pasando una gran una gran una gran desigualdad una gran sociedad yo he estado varias veces en Chile y he podido comprobar eso de que es un país sumamente avanzado pero es que ocurre hay desigualdad en las sociedades Chile fíjate que lo que estalló este movimiento que hay en Chile ahora que los partidos de oposición están capitalizando también fue un aumento al metro de 30 pesos 30 pesos eso fue lo que estalló fíjate que el presidente Sebastián Piñera que ya fue presidente en una ocasión le se le ha complicado la situación está llamando al diálogo pero que están planteando el día ahora él está solicitando al Congreso un aumento en los salarios ya propuso una rebaja en los servicios en electricidad en salud en electricidad en abastecimiento en salud es decir que el Chile que nosotros que era referencia nuestro no era tan Chile no era tan Chile los partidos políticos de la República Dominicana yo creo que también América Latina son responsables claro tú has visto a uno de los oye pero son responsables tú has visto algún apirante de la presidencia de la República ahora de eso que están hablando o algún apirante pero no ahora hablando de que va a modificar la ley de la seguridad social pero ese es el tema que debe ser principal número uno o sea nosotros no tenemos posibilidad de una pensión del Estado o del sector privado o sea una pensión digna no hay posibilidad en este país entonces los partidos políticos el PLD el PRD el PRM la izquierda ni ni izquierda ni Géleguen yo no he escuchado a los izquierdos de aquí hablar de ese tema fundamental tú sabes la cantidad de dominicanos y dominicanos que tienen salario de miseria de pensión en este país